Buenos días. Estas son las vistas que tiene el Hotel Encantado. Mira, están guays, tío. Si me hubieran dado uno de esos de por ahí, no me va a quedar guay. Porque se vería todo eso. Y el plan es simple hoy. Vamos a coger una moto, vamos a volanteras, vamos a ver dónde desayunamos por aquí. Vamos a buscar un sitio para desayunar. Vamos a desayunar, vamos a alquilar una moto. Vamos a ir a una hora conduciendo un moto. A las montañas de chocolate. ¿No, Maite? ¿Una hora hay? Buah, chaval. Pues eso, vamos a conducir una hora en moto por este sitio tan difícil de conducir porque... Es que corren mucho, no sé, es un pobo ahí. Y a ver qué tal la experiencia. Y vamos a ir al sitio de las montañas de chocolate. Chocolate Hills. ¿Chocolate Hills se llama? Buah, chaval, como aprende inglés. Ah, y hoy también vamos a ver unos monos, ¿verdad, Maite? Vamos a ver unos monos súper pequeños hoy, tío, que se me había olvidado. Y nada, seguimos con la aventura. Vamos a ver, desayunamos, dónde vamos y todo el rollo. Nos vamos ya para allá. Hemos encontrado allí un dungeon, pero a ver cómo cruzamos para allá. Bueno, a esta le da huevo, tío. Tenemos que verla seguida a ella igual. Pero aquí es que no hay pasos de peallones, no hay nada, tío. A ver cómo llegamos allí. Bueno, pues al final hemos cruzado y hemos... Vamos a seguir atando con... No, 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 no. Misión conseguida. Vamos a desayunar y vamos a ver la siguiente misión, encontrar una moto de alquiler. Bueno, pues ya hemos encontrado la moto, después de andar una barbaridad, y ya nos vamos a la montaña de chocolate. A ver qué tal la aventura. No, 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 no. La verdad que ha estado súper guay, tío. Porque son súper pequeñitos. Ya me lo esperaba los más grandes. Que está súper guay, es un santuario. Lo tienen ahí súper bien cuidado. Dicen que tienen 100. Solo tienen 8 al público para que los demás estén guay. Así que fue fantástico. Vamos ahora a la montaña de chocolate. Vamos a ir a la montaña de chocolate. Bueno, después de yo qué sé cuánto tiempo conducí por sitio súper remoto, ahí a mi espalda ya se ve la montañita de chocolate y ahora hay una larga escalera por ahí para arriba y vamos a ver qué tal. También aquí sí que nos hemos perdido, el Google Map nos ha mandado a un sitio que no era y cuando ya he visto gente en la moto con corona llevando como para un cementerio he dicho más gente, vamos a dar la vuelta porque encima no estaba ni a faltar ni nada. La cosa es que ya me he encontrado el sitio y vamos a subir ahora ahí arriba por esa escalera, mira. Vamos a subir por ahí para arriba y vamos a hacer una foto ahí arriba y vamos a enseñaros este sitio tan turístico y tan reconocido de Filipinas. Después de ver la montaña de chocolate, pues nuestro nuestro siguiente plan era en el trayecto de vuelta, de vuelta al hotel en el que había como unos dos horas y media, dos horas y pico de camino, pues ir parando por las diferentes playas, diferentes sitios que habíamos visto a través de internet y que podía resultar bastante interesante. Paramos en esta primera y como veis había diferentes tiendas, diferentes puestos. En una de esas que paramos a comprar agua creo que fue, resulta de que Maita a la hora de pagar no encontraba su cartera y ya podéis imaginar el susto que nos llevamos. Porque no solo dentro de esa cartera había parte del efectivo, sino que también había tarjeta, teníamos que volver al hotel y la moto a cada instante teníamos que parar hasta gasolina. En fin, que nos echamos la mano en la cabeza y nos asustamos bastante y abortamos el plan de ir parando y nos fuimos corriendo al hotel para ver si por suerte nos lo habíamos dejado la cartera en el hotel y no era que lo habíamos perdido, sino eso, que lo habíamos olvidado allí. Entonces, sin más, nos fuimos corriendo al hotel y afortunadamente estaba allí y quedó en un susto. Y bueno, ya entre travesía que llegamos, llegamos bastante cansados, el susto, esto y lo otro, nos duchamos, nos fuimos a cenar y bueno, aquí finalizó este día. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!